bueno miren estamos aquí en la silla gigante en camuy no se ve gigante pero miren tienen escalones por lo tanto es gigante así que déjame grabar por aquí esta área miren esas cositas miren que cosura esto ahí es como si fueran unas cositas miren eso es en camuy me encanta aquí esta área ahí son unas cositas es como si las orillas fueran cositas mira por aquí también esta área aquí wow se siente como si fuera rica miren eso maría que ricura aquí vamos a tratar de separarnos en la silla esta a ver como se le hace vamos a ver subiendo subiendo miren lo vamos a ver al revés ven camuy es una pelota de silla miren esto miren esto ahí así que esto es camuy ok bueno bueno ya nos vamos aquí del área yo lo que quería era que viene la silla la silla es mucho más grande de lo que se veía lo que pasa es que estaba sola y no podía treparme para retratarme en ella pero así ya está ahí y aquí hay negocitos chinchorritos chinchorritos para picar para beber para janguear sabe que estamos con lo del COVID todo con prudencia y precaución así que nada aquí les voy dejando ah mira más chinchorritos aquí o sea hay muchos lugares para picar pero nada hace un calor horrible allá afuera así que así que hay gente a huyir desde camu